y el puma carranza pues tampoco podía pasar este momento tan importante no cierto en universitario de deportes él siempre está presente apoyando al equipo bueno él está en todas en realidad estuvo porque chemo no fue la conferencia así es así es como chemo no fue el puma fue la gente pedía el puma el puma estuvo ahí el puma siempre está estuvo ahí presente siempre está y él pues como siempre dicen la u es la u no y en realidad ya fuera de chiste y todo el pide se dirige directamente a los hinchas pidiendo el apoyo pero el apoyo incondicional y dice no sólo cuando estemos bien cuando hagamos un buen papel sino siempre siempre tienen que estar ahí y es verdad es lo que hablábamos al inicio del programa es que es cierto es cierto mientras el puma se refirió a los hinchas el resto de jugadores le tiró la pelota a los dirigentes y dijeron nosotros ya cumplimos ahora le toca a usted es verdad sinceridad total ha sido después del partido primeramente este grupo está fuerte ya se ha notado no con lo con los problemas que todos lo sabemos y tenemos que replantear no replantear por por la manera como se dio lástima que martino perdió el penal y fue expulsado no bueno el hábito se equivocó pero bueno son cosas del fútbol pero estamos contentos no con el grupo grupo se entregó el grupo jugó como debe jugar con esta gana con esta actitud yo creo que este equipo es va a ir más con gente de experiencia con jóvenes no creo que el grupo se está comportando a la altura y más allá de los problemas que ustedes conocen este el grupo viene con toda la mentalidad este positiva para trabajar bien el día a día y y ahí se ven los resultados pues no a la hora de jugar pues no creo que los dirigentes en ese sentido se tienen que dar cuenta de el esfuerzo que estamos haciendo para que puedan ellos este solver tal los 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 sueldos que que nos permitan trabajar de la mejor manera pues no bueno yo creo que hay una serie de circunstancias que que no solamente engloba el hecho de haber perdido en en puerto la cruz sino circunstancias que quizás indudablemente favorecieron a la u en ciertas cosas para poder mejorar lejos de de la posibilidad de de caer ante los problemas que que los arremetían pues me parece que el el viaje a venezuela le sirvió para estar juntos y y pues analizar que sin duda alguna el este esta copa le servía y le servirán adelante pese a los inconvenientes que deben tener equipo se portó muy bien en la cancha y más más aún con 10 jugadores y creo que todos supimos sacar adelante el resultado no yo tengo dos partidos recién con el equipo y y y recién estoy comenzando no creo que lo de la selección eh todavía me falta mucho por por hacer para para estar ahí no y bueno creo que el partido se dio se complicó en algunos momentos pero pero con la garra el sacrificio y y el desempeño de todos lo sacamos adelante no como dije creo que en el primer tiempo bien claro tú lo dices este los espacios estuvieron reducidos pero el grupo estuvo compacto en línea por línea y y gracias a dios no se pudo completar un gol a favor de ellos pues no creo que en el segundo tiempo se abrió por la necesidad de ellos también y y se abrieron los espacios como como te digo y pudieron llegar a los goles a favor de nosotros pues no en los futbolísticos la uno superó en en aspectos fundamentales que terminan siendo eh a favor de ellos además te repito creo que el el partido no se va a nosotros eh íbamos bastante bien hasta el penal y la y la expulsión eh íbamos bastante bien eh en lo que nosotros queríamos que era que avanzara el partido sabíamos que lo más difícil iba iba a ser conseguir el primer gol y que si lo conseguíamos pues la tensión iba a llenar el estadio. No esperaba más esperaba más siempre los hinchas de la U siempre responde pero bueno ahora el próximo partido con el Codoy Cruz ojalá que llenemos ¿no? el estadio para así eh tener la la tranquilidad el día de los de los de los jugadores y de los empleados ¿no? yo creo que eso va a ser más importante ahora se ve ¿no? ahora se tiene que ver los los verdaderos hinchas los verdaderos hinchas los verdaderos hinchas y yo creo que los los jugadores están poniendo de su parte con esa actitud con esa gana de deseo de esta mentalidad que siempre ellos día a día lo lo están haciendo con los entrenamientos y a la hora de 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 jugar yo creo que es lo más resaltante ¿no? ¡Gracias!